Hoy es un día que todos los mexicanos recuerdan, ya que se conmemora el aniversario del grito de independencia por el cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores. La madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo convocó al pueblo a través del repique de las campanas de su iglesia para levantarse en armas contra el ejército español. Su propósito era separarse de España y formar un país independiente tras la colonización que inició en 1521. Aunque el grito de independencia se dio a la madrugada del 16, fue Porfirio Díaz quien estableció que la celebración fuera la noche del 15 de septiembre, acorde también al festejo de su cumpleaños. Hoy, a 207 años de aquel suceso, la celebración en Oaxaca se muestra sobria y triste, ante el terremoto del pasado 7 de septiembre. Los festejos y el tradicional grito se reducen a un acto cívico tras el luto que viven los oaxaqueños. Se vive una celebración diferente que nos recuerda y nos alienta a estar más unidos como mexicanos. MBM Televisión